Prepárense La noche la manejo yo Fraude Tu papá No que más Así somos nosotros Y andamos super ready Nos fuimos Ahora si Calle de la boca que voy a empezar Te traje un perreo que es pa' vacilar Todas las gatas me lo van a meñar Seguro lo van a bailar El Chiqui Party Party Chiqui Chiqui Party 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 El Chiqui Party Party Presta más atención y baila con tu daddy El Chiqui Party Party Chiqui Chiqui Party 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 El Chiqui Party Party Presta más atención y baila con tu daddy Ahora si Mano arriba puñeta Esto es un asalto de bomba ya Pa' todas las guachas que se crachan En Facebook, en Twitter, en Instagram Todas con la cola para atrás Con la cola para atrás 500% Siempre rindo besos en el sand Un gejo perreo Picheo fresco Y si tira para atrás Tira para atrás Mami Tira para mí Bala 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 Este es el baile de circuito, listo, este es el baile de circuito, ojito, este es el baile de circuito, listo, muévete, quiero ver como lo baila, este es el baile de circuito, listo, este es el baile de circuito, ojito, este es el baile de circuito, listo, muévete y sacude esa nalga, muévete y sacude esa nalga, muévete y sacude esa nalga, muévete, muévete, muévete esa nalga. Calla de la boca que voy a empezar Te traje un perreo que es pa' vacilar Todas las gatas me lo van a meñar Seguro lo van a bailar El chiqui party, party, party Chiqui chica party, party, party El chiqui party, party, party Presta más atención y baila con tu daddy El chiqui party, party, party Chiqui chica party, party, party El chiqui party, party, party Presta más atención y baila con tu daddy ¡Nos fuimos! Martin Vegas Darko's Music Producer Ernie DJ No que más, así somos nosotros Y andamos super ready